¡Yikes! ¡Ay, vendido! ¿Cómo me tengo que poner? ¿What? Ok Ah, genial, primera muerte No sé que me empujó, no sé que me mató Eh, ni modo Me quieren mover Ok, eso sí sé que me mató No sé que me arroba ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios! ¡Wow, wow, wow! A ver, con calma. ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uh! Ven acá, ven acá que tú te estás atorando acá. ¡Aquí! ¡Oye, chico! ¡Ay, ay, ay! ¡Así! ¡Quédate ahí, perfecto! ¡Quédate ahí, quédate ahí! Sí, 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 ponte el grado o haz toda la pataleta que quieras. ¡Pero quédate ahí! ¡Au! Ok, entonces, hazle. ¡Kratos! 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 ¿Por qué te suicidas? ¿Ah? ¡No puedes vencernos! ¡No puedes vencernos! Eso es lo que todos dicen. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Carajo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Whaaaat! ¡Ah! 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 Creo que por aquí había otra página. ¡Ah! No estoy mal. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Ahí está. Nota escribida por el Hecaton. El Hecaton. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Y... Ahí está. ¡Ah! Mis hermanas son demasiado buena contigo! ¡Uhh! ¿Ablando de miedo a las alturas? pobre yo creo que eso ya es como cosa de el dios de la guerra porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero casi siempre tienen que morir alguno y no es bueno además de alguien de malas o alguien con muy mala suerte sean las trampas sea por alguna criatura o algo los señores insectos wow se los enviaba que hoy tengo mi espada el ganador de la espada eres tú wow wow no 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 muy amables no yo no quiero una lanza yo estoy bien no se preocupen se la pueden quedar ya me dieron mucha lanza en el multijugador muchas gracias en el beta obvio ok para los que no se interese no empezaba el multijugador porque lo que quiero hacer es una serie una serie llamada camino hacia el olimpio porque muchos de ustedes me preguntaron como oye que armadura usas que arma que accesorio y todo eso entonces pues quiero hacerla compartirla con ustedes a ver a ver que tal les parece no no ahí está ¡No te consentiré como mis hermanas! Tiene una marca que nunca había visto ¡Es él! ¡Nos liberará de las garras de las furias! ¡Tiene una maldición! ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡Guau! Creo que también quiero recalcar algo que en serio es genial De por lo menos lo que es el dios para guerra, o bueno, guerra por tres y algunos Que siempre ha sido como la habilidad ¡Au, guau, guau! La habilidad que tienen para las escalas O sea, realmente uno lo hace sentir muy pequeño En serio es impresionante En serio es impresionante En serio es impresionante ¡Ah! 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 Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! Se fue Es increíble Recuerdo cuando me estaba peleando con Kronos Esa escena es increíble Uno es una pulga, uno es un insecto Y acá le vuelve a hacer sentir a uno la misma sensación Sonido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, yo sé, yo sé, yo sé que para muchos, ah, no es novedad, es lo mismo, es la parte del demo, pero hey, ya está el juego completo, ¿no? Sí, recuperamos un poco de vida. ¿Dónde está? Aquí. De acuerdo, vamos para acá, oh, suelte, ahí está. Y si me muere, no me falla, esta es la parte del cíclope. A ver. Eh, efectivamente, el cíclope. Claro. Que sería, uh, uh, que sería The God of War. Uy, siendo cíclopes. ¡Oh! ¡Oh! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Uff No Casi, casi Ven acá No, mi miedo Montar el clima Usa L Esa muerte Pulsa cuadrado para super débiles Y Tenglu Para ataques fuertes